¿Qué tal a todos? Bienvenidos a tu canal de español Magical Spanish. Esta es la clase número 2 correspondiente al tema del condicional en español. Anteriormente mencionamos que las oraciones condicionales en inglés son muy similares a las oraciones condicionales en español. Y tenemos un tipo 0 que es el condicional de verdad general. También tenemos un tipo número 1 que es el presente real y ese es el tema que vamos a trabajar en esta clase. También tengo unas oraciones condicionales tipo 2 de presente real y de tipo 3 que hace referencia al pasado real. Bueno, la clase de condicional número 2 y 3 la vamos a estar estudiando en futuros videos. Hoy nos vamos a concentrar en el condicional tipo 1 del presente real. En la clase anterior estuvimos hablando acerca de las oraciones condicionales 0. También dijimos que las oraciones condicionales constan de dos cláusulas. La primera va a ser la cláusula del sí y la segunda va a ser la cláusula principal. También dijimos que vamos a usar este tipo de oraciones relacionadas con verdades en general, hábitos, el mundo real y hechos científicos. Dijimos que la condición va a empezar con un sí y el verbo va a estar en un presente simple. La consecuencia o el resultado va a ser la cláusula principal y también va a estar en un presente simple. Tuvimos varios ejemplos. Si guarda la leche en la nevera, la leche dura más. Dijimos que tanto la condición como la consecuencia van a estar en tiempo presente. También mencionamos que el sí yo lo puedo reemplazar por cuándo. Y mencionábamos que cuando guarda la leche en la nevera, la leche dura más. Que es otra de las posibilidades en español. Hoy vamos a estar hablando acerca del primer condicional, el cual se usa para expresar una situación real o muy probable en el tiempo futuro. Se refiere a cosas que posiblemente sucederán si la condición se cumple. El primer condicional es común cuando hablamos acerca de planes posibles, promesas, advertencias, amenazas para persuadir a alguien. También lo usamos para hablar acerca de las posibilidades en el presente o en el futuro. Bien, tengamos en cuenta que la estructura va a ser en la cláusula de la condición un sí más un verbo en presente. Y la consecuencia o el resultado que corresponde a la cláusula principal va a estar en futuro. Entonces, este va a estar presente y futuro. Es importante recordar el condicional cero va a ser presente, presente. El condicional uno, presente, futuro. A continuación, vamos a estar trabajando con varios ejercicios de español a inglés. Bien, en la parte de arriba tenemos la estructura. Recordemos que va a ser sí más un tiempo presente. Esta va a ser la condición. Y luego tengo el resultado, la consecuencia con un verbo en futuro. Empezamos con si yo, if I, la condición y el resultado. Empezamos, si yo como kiwis y naranjas, yo obtendré mucha vitamina D. Ahí tenemos la equivalencia en inglés. Ejemplo número dos. Si yo encuentro una chica este verano, coma, yo me casaré con ella. Una vez más tenemos la condición y el resultado. Tres, si encuentro su dirección, le enviaré una invitación. Si encuentro su dirección, le enviaré una invitación. Cuatro, si encuentro su correo electrónico, le enviaré la foto. Cinco, si encuentro su correo electrónico, le enviaré la foto. Cinco, si voy a Italia la semana que viene, yo visitaré el Coliseo. Si voy a Italia la semana que viene, yo visitaré el Coliseo. A continuación tenemos otros ejemplos con si tú, if you. Seis, si no vas a la escuela, te quedarás en casa todo el día. Si no vas a la escuela, te quedarás en casa todo el día. Siete, si tú comes demasiada comida chatarra, te engordarás. Si tú comes demasiada comida chatarra, te engordarás. Ocho, si te duchas en lugar de bañarte, ahorrarás mucha agua. Nueve, si te casas en diciembre, yo estaré muy triste. Diez, si tienes un dolor de muela, tú tendrás que ir al dentista. Si tienes un dolor de muela, tú tendrás que ir al dentista. Ahora, tenemos varios ejemplos con si él. Once, si él sigue fumando, Sam tendrá problemas de salud. Si él sigue fumando, Sam tendrá problemas de salud. Doce, si no tiene cuidado, yo temeré que se caiga. Si no tiene cuidado, yo temeré que se caiga. Trece, si sigue conduciendo tan rápido, Sam tendrá un accidente. Si sigue conduciendo tan rápido, Sam tendrá un accidente. Catorce, si yo no me pongo a dieta, yo engordaré. Si yo no me pongo a dieta, yo engordaré. Quince, si él estudia mucho, él aprobará sus exámenes. Si él estudia mucho, él aprobará sus exámenes. Tenemos ahora algunos ejemplos con si ella, tercera persona. Dieciséis, si Laura llama, no contestaré mi teléfono. Si Laura llama, no contestaré mi teléfono. Diecisiete, si Mary va a la fiesta, yo no iré. Si Mary va a la fiesta, yo no iré. Dieciocho, si mi madre me ayuda, yo terminaré mi tarea a tiempo. Si mi madre me ayuda, yo terminaré mi tarea a tiempo. Diecinueve, si no se apresura, ella llegará tarde. Si no se apresura, ella llegará tarde. Veinte, si no corrige ese trabajo, obtendrá una mala calificación. Si no corrige ese trabajo, obtendrá una mala calificación. A continuación, tenemos varios ejemplos con el modo impersonal. En inglés sería, if it. En español, vamos a tener algunas variaciones. Si tal cosa va a pasar tal otra. Johnny One, si nieva mucho, nosotros haremos un muñeco de nieve. Veintidós, si no llueve mañana, haremos un picnic. Veintitrés, si hace sol, mañana iré a la piscina. Veinticuatro, si hace sol, iremos al parque. Veinticinco, si hace sol, iremos al parque. Veinticinco, si llueve mucho, me llevaré mi paraguas. Veinticinco, si llueve mucho, me llevaré mi paraguas. Tenemos algunos ejercicios con si nosotros, a manera condicional. Si aceptamos las diferencias de las personas, seremos mucho más felices. Si aceptamos las diferencias de las personas, nosotros seremos más felices. Veinticinco, si hacemos esta prueba, mejoraremos nuestro inglés. Si hacemos esta prueba, mejoraremos nuestro inglés. Veintiocho, si no vamos ahora, nos quedaremos atrapados en atascos. Veintinueve, si comemos en casa, ahorraremos mucho dinero. Si comemos en casa, ahorraremos mucho dinero. Treinta, si tenemos dinero, iremos a Machu Picchu. Si tenemos dinero, iremos a Machu Picchu. Esto ha sido todo amigos, por favor suscríbete. Regálame un like o me gusta, comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir tus comentarios o sugerencias para futuros videos. Muy bien amigos, hemos llegado al final de la clase número 2, dedicada al condicional en español. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y yo espero verte en una próxima clase o presentación. Hasta la vista amigos, nos vemos.